Música Soy Alberto Salcedo Ramos, escritor y periodista colombiano. Voy a presentar mi libro El oro y la oscuridad, la vida gloriosa y trágica de Keith Pambelé, un boxeador que primero fue campeón del mundo y luego tuvo una crisis porque cayó en las drogas. Es la historia de una persona que es devorada por sus dones, una persona que tiene unas habilidades que la hacen subir muy alto y luego esas mismas habilidades la hacen caer al piso porque no sabe convivir con la fama, no sabe convivir con el esplendor. Es la historia de un boxeador, pero podría ser la de un pintor, la de un futbolista, la de un banquero. Es lo que sucede cuando a Ícaro se le derriten las alas creyendo que puede volar muy alto y cae al piso. Una amiga que odia el boxeo me dijo que le había gustado mi libro porque no es el libro de un boxeador, sino el libro de un ser humano. Mi preocupación no era hacer un libro para contar el mundo del boxeo, sino para contar el drama de un hombre que se enloqueció porque no supo manejar el éxito debido a la falta de educación, de preparación. Yo creo que en cualquier historia que yo escriba, mi preocupación va a ser siempre mostrar la condición humana. Es un libro que cuenta la historia de un hombre, pero también cuenta la historia de un país, la historia de una época. Es un libro que hace un retrato de la cultura del Caribe colombiano. Y es un libro que se puede leer en cualquier lugar del mundo porque digamos que un hombre que tiene un drama puede ser todos los hombres. Tolstoy decía, si pintas bien tu aldea, serás universal. Yo aspiro a darle la razón. Para mí es el libro de un escritor y de un periodista porque el periodista hizo la investigación y el escritor lo escribió.